Cantada al Señor Pueblos todos de la tierra, naciones, dable gloria Porque grande es su amor hacia nosotros Es eterna su misericordia Naciones, dable gloria Cantada al Señor Pueblos todos de la tierra, naciones, dable gloria Porque firme es su amor hacia nosotros Su fidelidad dura por siempre Naciones, dable gloria Cantada al Señor Pueblos todos de la tierra, naciones, dable gloria Cantada al Señor